¡Hola, Bacánica! Soy Iván Espinel, de Artefacto Inc. Vengo trabajando desde el 2012 con este mundo de los juguetes. Soy parte del colectivo internacional Arto y Gama y organizador de PirateArte. Bienvenidos a este tutorial, espero se los oyen, lo disfruten y aprendan a hacer sus propios juguetes. Para este proceso creativo necesitamos unos materiales, entre ellos, lápiz, hoja, papel aluminio, herramientas de modelado, trementina, plastilina polimérica, horno tostador, mucha creatividad y soporte a la frustración. Ya que tienes los materiales, empecemos con todo, pues. Antes de lanzar cualquier línea, es importante crearle un perfil a este personaje, saber cómo se llama, de dónde viene, quiénes son sus enemigos y qué come. Ejemplo de ello es, por ejemplo, mi personaje, el aguacatico. El aguacate lo come uno todos los días en la bandeja paisa y para mí era un paisaje verlo. Pero llegó una persona al exterior, me indicaba que esto era lo más rico que había comido en su vida y yo dije, oiga, ¿por qué no recurro a esta idea? Empiezo a bocetarla, empiezo a darle un contexto y empiezo a ver que lo cotidiano y lo diario generan detonantes muy potentes a la hora de diseñar. Ha llegado el momento de los referentes. Les voy a visualizar un poco como esta gama de elementos y de personajes que me inspiran. Creo que es importante también revisar lo que sucedía en el circo Barnum, cómo lo raro y lo extraño es inspirador para mí. Pasa de ser un acto circense a todo un proceso vinculado al diseño. Otro referente muy, muy importante que me apasiona, vengo investigando mucho en él, son los juguetes antiguos de marca específicamente Bartoplas. Otro referente que también me inspira un montón, lo conocí de primera mano, es Paul Chamack. Él también parte de todos estos personajes de estas culturas milenarias y las convierte en juguetes y en juguetes que no solo son para exhibir, sino para contar toda una cultura a través del objeto, de la gráfica, de las historias y cómo esto se puede volver un set coleccionable. Un gran amigo mío, Nuka, él nos muestra cómo resignifica sus elementos y hace una especie de un falso precolombino, pero muy contemporáneo, y eso es lo que hace el juguete también de autor. Aclaro, para las personas que no tienen ni idea del mundo del juguete de autor, un juguete de autor es un punto medio entre la escultura y el juguete. Se le nomina juguetes para niños grandes y se nutre de la cultura pop, el arte contemporáneo y los juguetes para niños. Vemos cómo esta serie de personajes también se pueden volver coleccionables, muchos de ellos son numerados y son series cerradas, los hace un elemento exclusivo y también lo vuelve cerrado, pero dentro de este tutorial vamos a mostrar qué estos juguetes se pueden hacer en la casa, que uno los puede concebir, hacer y diseñar caseritamente, producto criollo, que eso es lo que queremos. Revisaremos las formas básicas y cómo ellas nos ayudan en nuestro proceso de diseño. Si no eres dibujante, no pasa nada, antes mejor, saldrán mejores cosas. Empiecen a dibujar y si se dan cuenta es un medio óvalo, voy a hacer otro eje, hago otro círculo, todos sabemos hacer formas básicas. Dos orejas, voy a ponerles unos ojos, unos pequeños ojos, por donde va a ver y por más raro que quede, por más diferente que esté la idea, pues está bien, simplemente el mundo del juguete de autor permite todo. Entonces voy a meterle un poquito de sombra de manera rápida y listo, lo terminé. Pero también puedo ver que las formas básicas pueden ser combinadas, entonces puedo combinar el cono con una media esfera, ponerle, ¿recuerdan el referente del circo Barnum? Bueno, miren, la chica de las cuatro piernas me sirvió y la estoy aplicando acá en un juguete. Entonces puedo darle un contexto, darle una historia, una paleta de color y empezar a construir ese ecosistema tan bonito donde convive este elemento o este personaje. ¿Ok? Yo acá, por ejemplo, adelanté como qué tamaño necesito que tenga, cómo se va a llamar, perfilé un poco los volúmenes y si se dan cuenta, volví a las básicas. Espero les guste el final. Bueno, para los que les gusta mucho el mundo digital, el RGB, hay una herramienta de modelado orgánico que se llama ZBrush o ZBrush, donde puedes diseñar tu personaje de manera práctica, rápida y simétrica. Muy recomendado para prototipar y llevar a impresión 3D nuestros personajes. Desde lo digital también podemos apreciar nuestro elemento 360 grados si lo orbitamos y podemos también extraer la vista lateral, la vista superior, posterior y frontal. Para una persona que no sabe cómo construir un animal, ZBrush nos da estructuras preconcebidas donde no partes desde cero. Te vincula y te dice, oiga, mire, con una esfera, con un círculo y con unas cuantas formas mixtas podemos hacer este tipo de... Esto es un castor. No es complicado y simplemente es un proceso de experimentación, disciplina y constancia, ¿vale? Para que nuestro prototipo lleve a la impresión 3D es importante entender las extensiones. Una extensión OBJ, una extensión STL son extensiones muy buenas para llevar nuestro juguete al mundo real. Bueno, llegamos al momento de elaborar nuestro juguete. El primer paso es tomar nuestro papel aluminio y empezar a oprimirlo fuertemente para generar una estructura. Cuando trabajen algún tipo de modelado trabajen con las dos manos, ¿vale? ¿Para qué nos sirve el papel aluminio? Uno, para dar estructura. Dos, alargamos la vida de nuestro material y sirve para que la parte de cocción de las plastilinas poliméricas sea la mejor. Después de tener nuestra figura básica lo más acercada a la forma principal tomamos nuestra plastilina polimérica. Es un material que reacciona con calor. Endurece según una temperatura, un grosor y un tiempo. Y empezamos a quitar pequeños pedacitos. Los oprimimos con nuestros dos dedos y empezamos a pegarlo de manera rápida sobre la estructura. Entonces, lo que hace el papel aluminio es economizar material. Simplemente esparzo el material para generar la primera base. Recomendación número uno procuren que el primer grosor sea mayor de 4 milímetros. Y ustedes se dirán, bueno, ¿y cómo son 4 milímetros? Por lo general, si yo oprimo con los dedos pulgados y lo mantengo acá, me dieron 4 milímetros. ¿Por qué sucede eso? Porque entre más delgada se puede fracturar a la hora de cuando lo llevemos al horno. Entonces, voy a hacer esto de manera rápida. Entonces, si se dan cuenta, no estoy detallando, simplemente estoy colocando material. Teniendo la estructura base ya recubierta con nuestra plastilínea polimérica, lo que yo hago siempre es trabajar las formas básicas y una herramienta que utilizo mucho en mi trabajo es el bisturí. En este caso, voy a ponerle las dos orejitas a mi personaje y lo que hago es cortarlo. Entonces, a partir de ello, corto la estructura, genero una textura, porque hay personas que llegan y pegan el elemento de una vez y se caen las partes. ¿Qué recomiendo yo? Pero generen algún tipo de textura para que los dos materiales se unan y no se caigan. Entonces, pongo la orejita, a la orejita también le hago una pequeña textura, la pongo, la oprimo y luego le hago algo que yo le denomino la cremallera. Entonces, a través del elemento, el material de arriba, pasa el de abajo y viceversa. ¿Ok? Pueden trabajarlo o con herramientas de modelado, con un palillito, hagámoslo con una herramienta de modelado. Y lo que simplemente estoy haciendo es que las dos cosas se fundan, los dos materiales. ¿Ok? Y ya luego puedo con el dedito ir pasándole y puliendo estas áreas. ¿Vale? Y no me demoro mucho. ¿Vale? Tenemos nuestro elemento ya modelado. Antes de quemar nuestro juguete, es importante tomar nuestra trementina, la pueden aplicar con pincel o se ponen en un guante y empiezan a suavizarla. ¿Vale? Les recomiendo trabajar muy poquita la trementina porque para la plastilina polimérica es un poco agresiva, pero te suaviza de manera rápida las superficies para este material. ¿Vale? Tu abuela y tu mamá estarán orgullosas de tu prototipo. El prototipo es nuestra primera muestra real, ya sea con materiales de impresión 3D, poliméricas. Recuerden que es horno tostador donde controlamos la temperatura y el tiempo. Los hornos microondas no sirven en esta ocasión y la plastilina tiene que ser plastilina polimérica. ¿Vale? Teniendo eso claro, procedemos a quemar nuestro elemento. Para grosores de un centímetro, 15 minutos. Para grosores de dos centímetros, 30 minutos. Acto seguido, lo metemos en el horno. Cerramos. Tengan mucho cuidado. Buscamos la temperatura. Y esperamos a que nuestro juguete empiece a cocerse. Nuestro juguete está listo para ser sacado. Pero antes de sacarlo, procuren que el material pierda calor dentro del horno. ¿Vale? Puede suceder que al sacarlo, se craquele. No pasa nada. Simplemente agregan un poco más de plastilina y vuelven a quemar. Una de las bondades de este material es que permite lijar, taladrar, volver a agregar y volver a quemar. Entonces, siempre estamos exhumando. Entonces, este ya, se dan cuenta ya, está un poco frío. Lo sacamos. Y ya tenemos nuestro prototipo en plastilina polimérica. Recuerden que podemos llegar a él a través de la impresión 3D, de las plastilinas poliméricas o existen otras maneras de llegar a él. Cuando queremos sacar series numeradas, queremos reproducir nuestro juguete, recurrimos a los moldes. ¿Vale? Este tipo de moldes son moldes que nos permiten sacar múltiples copias, no se desgastan, según como los cuides, y tenemos resultados como estos, que son réplicas en resina con nacarados. Y si queremos arriesgarnos un poco más, podemos trabajar elementos accesorios anexos y trabajar encapsulados con fotoluminescentes y fluorescentes. Conclusiones generales, no pierdan el impulso, hagan las cosas, fallen, exploren, compartan, todo está en internet. Entonces, si te gustó este video, déjanos un comentario o un like para que Bacánica siga haciendo este tipo de contenidos. Recuerda que los juguetes es un tema muy serio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!